Muy buenas, gente. Estamos aquí con el tonto este, el gordo. ¿Iba a hacer un bolsillo? Ah, no. No, que es asustación. O sea, para rares, bicho, ¿vale? No. ¡No, un trencillo! Una rare. ¡Madre mía! ¡Qué más, eh! Espera, ¿por qué te vas a decir que nos llevamos? Ahí, ahí. No sé si. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. No veas, ¿eh? Mira, un performa para el teu dedo, tío. Sí, ¿no? No, 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 pero has de... O sea, no perdés eso, va. Vens, no perdés. ¡Mamén, ya, otro performa con... ¡Puta vasco! ¡Qué pasión, eh! ¡Metamorfose! ¡Ah, mira, la mitad al joven, ¿no? Ya ves. ¿Qué es esto? ¿Esta cuenta? Te la cambio con una espanela. ¡Qué mierda, ¿no? Bueno, bueno. Faltan cuatro soles aún, ¿eh? ¡Ay, mira, la suma, esto! Pero no, mira, no, mira, no, mira, no, mira, no. Mira, ahí tienes dos trenes. Si es un poco más rápido, no se va a poner tanto. Mira, una... ¡Wow! ¡Una Fitbit! No te vale eso. ¡Tres euros, espera! Bien... No lo veas, ¿eh? Una ultra. Aquí, aquí está la post. Sí, tío. Aquí está. Mira, tío, la máscara. ¿Qué es esto? Es ultra o super, ¿no? Sí, es super. ¿Esto cuesta algo? No. Un poco más rápido, por favor. Rápido, tío. Joder, qué asco, tío. No, mira. Ya tienes combo con los trenes. Chucho. Vale, último sobre. Aquí está, aquí está, tío. Ahí está, tío. Hay que estar aquí, tío. Ahí está. Qué asco, tío. Oh, tío. Pues nada. Bueno, pues ya ha salido esto, la ultra. Y otra. Y esto es lo super. Increíble. Bueno, ¿algo que decir, Jordi? Puta merda. Bueno, pues gracias por ver el vídeo. Se ha cundido, ¿eh, gente? Venga. Y esto es lo super. Bueno, vamos a ver. No, vamos a ver. No, vamos a ver. No, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver.